El tiro de 3 puntos te ayuda a despegarte rápidamente en el marcador, o por contra, cuando hay ventajas amplias, a reducirlas muy rápidamente si tienes acierto. A partir del 40% es excelente y si te caes del 30% son malos porcentajes. A la hora de trabajar el tiro de 3 puntos deberemos hacerlo de manera progresiva. Primero, aprender muy bien la mecánica de tiro y poco a poco iremos ampliando nuestro rango de tiro hasta llegar a la línea de 3 puntos. No obsesionarnos con empezar a tirar de 3 puntos muy pronto porque eso puede hacer que nuestra mecánica de tiro se deforme. Está clarísimo que hay que tener una muy buena técnica individual. La repetición también, porque no conozco ningún tirador que no se canse de tirar antes y después de los entrenamientos y durante. Lo primero es tirar en estático. Aquí vemos como el jugador recibe con los pies en el suelo y hace un tiro de 3 puntos. En este segundo ejercicio vemos como el jugador va en movimiento, recibe y hace un tiro. Es mucho más difícil y es seguir esa progresión de la que hablábamos anteriormente. En este tercer ejercicio recibe en movimiento, da un bote y tira de 3 puntos. Es la combinación de estos tres ejercicios lo que puede ayudar a mejorar y sobre todo teniendo mucha paciencia y dándole mucha importancia a los detalles de técnica individual, de colocación de las piernas y de las manos. La primera cosa que hacer en un tiro de 3 puntos es asegurar que tus pies estén detrás de la línea de 3 puntos. La siguiente cosa es hacer que los pies estén, así que cuando se recibe la bala o ya están listos, los pies están listos ya están listos. Y, por supuesto, bend tus pies, y luego jumpa, shoot, y luego hold tu follow-through hasta que la bala se va en. La más importante cosa es hacer que tus pies estén, tener una base de base, así que si te shoota straight. No te jumpa a la parte, no te jumpa, o te jumpa, o te jumpa, o te jumpa, o te jumpa. Y, por supuesto, estaría straight up, tener todo cuadrado en la base de base. Algunas cosas que me gusta hacer es que no importa cómo me catche, si me catche es como este, me gusta hacer y encontrar la línea, no importa si es como este o como este, o como este. Pero antes, siempre me gusta encontrar la línea y luego shoot. Y, por ejemplo, en el rotación de la bala, cuando te shoota, tienes una rotación de rotación, una rotación de rotación como este. Entonces, eso significa que tu follow-through es bien y la bala se mueve bien. Y no te wanta nada como este cuando te shoot, o un lado, o algo así, o algo así, así que todo está bien, así que todo está bien. La otra cosa es la guía de la mano. A lot de guys shoot como este, o en algún otro tipo, o en algún otro tipo, y te wanta straight. Así que es el mismo tipo de shoto como este y este. Esto no afecta la shota mucho, solo guía la bala straight. Y, por ejemplo, repetición y practicación es lo más importante cuando te shoot.